Por aquí, por la zona, ¿verdad? Yo quiero vender esta cadena, manito, tú sabes. Ey, espérate, espérate. Fuiste ahí, me mareaste con la cadena. Ahí está, comando, vende acá. Agárralo los dos ahí. Aguanta, que guarda. Comando, vende. No, yo, no. ¡Ey, agarro! 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 Ya quiero vender esta cadena, que lo que? Qué hora. Tú sabes, yo hice un bill in, y todo. ¡Ciname que no! 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 Por ese amarillo, qué genio. Mira. Mira, esto es una cadena aquí, yo la quiero vender. Tú sabes, hice un video. Espera, espera, espera. Espera acá. Dame capitán. Espérate, aguántate, aguántate. Oye, 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 fuiste. Espérate. No, no, no. ¿Qué es lo que te ha pasado? Espérate, espérate. ¿Qué es lo que te ha pasado? Mira, mira. Espérate. No, yo no estoy contigo. Aguántate, mira. Oye, fuiste, mareaste el vendedor y cogiste la cadena, ladronazo. Oye, fue el cuerpo del Lodo que te robó la cabena. No, 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 no. No, 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 no. Yo no lo coloco. Espérate, espérate. ¿Cuál fue el Lodo que te robó la cabena? Espérate, aguántate, aguántate, aguántate. ¿Cuál fue el Lodo que te robó la cabena? ¡Era él! ¿Cuál fue él? Él. ¿Cuál fue el Lodo? Él. ¿Cómo yo? Fui tanto también, fuiste tú. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Cuñazo, eh. Adelante, tomando. Coño, ¿qué es lo que pasa? Coño. Espérate, espérate. Déjame la situación a mí. ¡Pues los dos! ¡Pues los dos, coño! ¡Pues los dos! ¡Pues los dos! ¡Pues los dos, coño! ¡Pues los dos, coño! ¡Muera! ¿Qué es lo que más necesito? Oye, estoy en diligencia. Tengo una cadena aquí, ¿verdad? Pero yo la quiero vender. Es un cual joyera que tú quieres, yo la puedo vender. ¿Vale? ¡Pues los dos! ¡Pues los dos! ¡Aguántate! ¡Ven! ¡Mariate el vendedor! ¡Oye, marió el vendedor! ¡Ey! ¡Agárramelo ahí! ¡Agárramelo! ¡Agárramelo! ¡Agártelo! 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 ¡Se me llevó una cadena de 100 mil pesos ahí! ¡No, espera! ¡Tira por la radio! ¡Tira por la radio! ¡Tira por la radio! ¡Tira por la radio! ¡Adelante, comando! ¡Venga, venga! ¡Mándeme una unidad! ¡Que agarró un ladrón aquí! ¡Se me llevó una cadena de 100 mil pesos! Espérate, espérate, mira. ¡Ese muchacho fue ahí! ¡No, Mario! ¡Oye! ¡Se llevó una cadena de 100 mil pesos! ¡Oye! ¡Andan juntos! ¡Andan juntos los dos! ¡Andan juntos! ¡Cuidado! ¡Ustedes no tienen ese bulto! ¡Cuidado! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Comando! ¡Mira que el ladrón anda con un abrigo rojo! ¡Y dos bulticos llenos de cadera! ¡Que el ladrón de cadera! ¡No, mira! ¡Mira! 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 ¡Tú vas a coger tu vuelta, papá! ¡Porque mira! ¡Esa cadera es 100 mil pesos! ¡Mándame la unidad rápido que está agresivo él! ¡Déjame llamar! ¡Mira! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo mío! ¡Poniendo! ¡Fueron ahí a la joyería! ¡Se metieron! ¡Y se llevaron 100 mil pesos en joya! ¡Mira, amigo! ¡Mira! ¡Mira, amigo! ¿Pero cómo está de eso, mi hermano? ¡Está llamando! ¡Mira! Por el amor de dios. Muevas, por el amor de la migración. Eso es que me ha ido. Cuidado. Pero tú viste... Oye, él entró ahí. ¡Funguero! ¿Qué es lo que? ¿Eh? Dime. ¿Cómo se la funda? Mira. Por aquí, por la zona, ¿verdad? Yo quiero vender esta cadena, manito, tú sabes. ¡Ey! Ven acá, espérate. Fugiste ahí, me mareaste con la cadena. ¡Ahí está! Comando, vente acá. Agárralo los dos ahí. Yo no, yo tienen dos punos. Aguártate, aguártate. ¡Comándome! ¡Ey! ¡Agárralo! ¡Jue! 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 ¡Diablo! ¡Espérate! ¡Jue el toro! 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 ¡Escó說 tú! ¡Jue el toro! ¡Jue el toro! ¡El toro! ¡Jue el toro! ¡Jue el toro! ¡Jue el tori! ¡Jue el toro! ¡Jue el toro! ¡Jue el toro! ¡Jue elf Kentucky! ¡Jue el toro! ¡Jue el toro! ¡Jue el toro! ¡Jue el toro! En ese momento... ¡Jue el toro! Джen sintió el verdadero terror. ¿Qué badly at alljutantav니까? ¡Jue el toro! Shoutout en dejó para ni mamá por mi mamá por si acuerias. ¡Mira mira! ¿Cácilmente se va? ¿Y cómo usted hace eso? ¡Que no! Oye, como está en delincuencia ahora mismo, mi hermano... ¿Pero tú sabes lo que es eso? No hay seguridad ahí. Sí, yo sé que sí, pero... Yo voy a poner una escala que venga, mi loco, pero mira, sin relajo. ¿Esto no andaba con él? ¡No, mi loco! ¿Con qué tú me puedes demostrar que tú no andabas con él? Claro, mira, con el usted que era, mira, mira cómo se va, mi loco. Mira, este está fichado, este es el que siempre andan buscando por robo aquí. ¡Ay, no, no, espérate! Este es el que andan buscando por robo aquí. ¿Tú eres el que está rogando por aquí? ¡Dame ver! Espérate, espérate. ¡Mira, él, él! ¡Mira! ¡Dame un chance, dame un chance! Permiso. Permiso. No, mi loco, venga, venga, venga. Si no me lo voy a llevar yo mismo. Espósalo, espósalo, espósalo. Espósalo, espósalo, espósalo. Espósalo, oye. Oye, no vuelvas, te vamos a ducharse, pero no vuelvas, mira. Por favor. Te vamos a ducharse. Oye, 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 yo te voy a ducharse, pero no vuelvas a robar por aquí. No, mi loco, yo no. ¿Tú no andabas con él? No, mi loco, por lo otro, por lo mío, por lo mío, por lo mío. No, él no roba por aquí. Mira, mamá, cu... Mira, mamá, cu... ¡Mira, mamá, cu... ¡Pero aguántate! ¡Vamos a escucharlo a él, permiso! ¡Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pero qué fue lo que pasó? Mira, mi hermano, yo no estoy trabajando. Pero aguántate, oye lo que pasa. Él entró ahí. ¡Ay, coño, yo no estoy trabajando! Comando, espéjame, déjame conversar con él, espéjame, él me va a decir algo. Parece que no fue él. Oye, habla, ¿qué fue lo que pasó? Pero dime, explícame. Mira, 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 oye. Mira, 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 oye. Mira, oye. Se llevó 100 mil pesos en cadena ahí. ¿Y tú andabas con él? ¿Tú andabas con él? ¿Tú andabas con él? Oye, está agresivo. Ve acá. Oye, oye. Oye, oye. Ve acá, ¿qué fue lo que pasó? No viste que se llevó 100 mil pesos en cadena ahí. Yo lo vi ahí. ¿Eh? Oye, yo lo vi. Pero ve acá, habla conmigo, ven. Yo lo vi ahí, yo lo vi. ¿Fuiste tú o fue él? Yo lo vi con mi todo fue él. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven, échame acá, ven. Llévate a ver. Pero dime, si tú no andabas con él. Tú no, yo había ido la puta, coño. ¿Eh? Oye, amigo. Oye, amigo. Esa colita, coño. Usted robó, tío, ¿no? Está bien, ven, ven, ven. Habla conmigo, ven, ven. Mira, ven, ven acá, ven acá. Oye, ven. Habla con él. Yo lo que quiero que tú me digas, oye. Oye. Si tú no andabas con él. Porque él vino, salió. Y yo dije que andaba contigo. Yo lo vi hablando contigo. Aguátate. Sí. Güey. Moreno. Me voy a ir acá, lo que es, manito. Tú eres de por aquí, por la zona, ¿verdad? Sí. Diablo, lo que tengo esta cadena, manito, y la quiero vender, de todo. ¿Eh? La quiero vender esta cadena, que lo que. Ya, vale. Tú sabes, yo hice un building y de todo, pero tú sabes, caída. Es lo que pasa. Pégalo ahí. Por favor. Ey. Agárralo, agárralo. Agárralo. Venga acá. Yo estaba trabajando ahí el building. Diablo, que ustedes son unos verdugos. Mira, se me llevó 100.000 pesos en cadena ahí. Y andaba contigo él. No, yo estaba trabajando ahí. En ese topa era. Comandante. Venga, que se me llevaban 100.000 pesos en cadena y tengo uno aquí agarrado. Yo estaba trabajando en ese topa. Agárralo ahí. Agárralo ahí. Comandante, venga, que tenías los cuartos en la mano para comprarla. Agárralo, agárralo. Voy para allá en Cameno. Traigo una esposa que está renuente. Voy para allá, comandante. ¿Cómo tú haces esa cosa? ¿Cómo tú te metes ahí a Randy Oro y te llevas una cadena de 100.000 pesos? No, no, no. Yo estaba trabajando ahí el comandante ahora mismo. Bueno, pues él dijo que andaba contigo. ¿Cómo que andaba conmigo? Él dijo que estaba contigo. Ve acá, ve acá. ¿Dónde vende esa cadena? Bueno, ahí una cadena de 100.000 pesos. Pero yo estaba trabajando ahí. Carísima, con tu medalla. Mira, que usted robó con él. No va a ser ese lado. No va a ser ese lado. Mi gente, vieron eso. Bárbaro. No, no. Qué bárbaro. Oye, comando, él tiene un default. Un tal default también. Otro cómplice. Loco, usted no hagan esa cosa. No, no, no. Usted está trabajando ahí ese topo ahora mismo. Yo no sé de eso, oye. Ahí te pasó la cadena. Ahí te pasó la cadena. Dame a ver. Mira, mira. Mira, este fue el que hizo el robo los otros días que se llevó. Se fue el aire. ¿Dónde de que ustedes me están hablando? ¿Dónde de que ustedes me están hablando? Pero yo no sé. Yo estaba trabajando esos topos para allí. Bueno, usted está jodido. ¿Por qué entonces tiene que pagar la cadena? Tiene que pagar todos los de $12,000 pesos. ¿No él te descubrí ahí mismo? ¿Eh? La cadena que él te estaba vendiendo ahora mismo. ¿Por qué cadena que me estaba vendiendo? Oye, cómo te hacen eso. Tú lo mandaste arriba a él. Y lo estaba esperando aquí afuera. Yo no sé. Yo estaba trabajando esos topos para él. Aquí era. Eso topo. Yo estaba trabajando ahora mismo. Me pagaba ahora mismo. Comando. Comando, venga. Venga, que está aquí. Tráigale posa. Ya me robó. Ya me robó. Sí, yo sé que él estaba. ¿Eh? Venga, comando. No te vayas. No te vayas. Yo no sé lo que te me están hablando. Yo no sé lo que te me están hablando, señores. Oye. Yo estaba trabajando ahora mismo en ese almacén ahí. Yo no sé lo que me están hablando. Ven acá, ven acá. Mira, comando. Yo no sé lo que me están hablando. Oye, oye. De la cadena que ustedes cogieron ahora. Es cadena. Yo estaba trabajando esos topos ahora mismo. Viviendo un almacén ahora mismo. ¿Y qué era lo que él te estaba vendiendo ahí? Qué sé yo. Yo con uno con ese tipo. Yo con uno con ese tipo. Comando, venga. Yo con uno con una cadena. Coño. Yo con uno con una cadena. Qué sé yo ese tipo. Qué sé yo quién es. Ah, qué le posee. Dice el comandante. Qué sé yo ese tipo. Yo no conozco a ese tipo. ¡Tenme el bate! ¡Tenme el bate! Oye, te vamos a dar cinco batadas ahora mismo. ¡Tenme el bate! ¡Ven! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Cómo que no? 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Venga, compay! ¿Pues no fuiste tú entonces? Ah, ¿dónde? ¿Cómo que fui yo? ¡Ay, no! ¿Tú andabas con él? ¿Tú andabas con él? ¡Dígale la verdad! 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 Oye, si tú no andabas con él, si tú no andabas con él, como tú dices. ¡Moreno! ¿Tú le das por aquí, por la zona? Sí. Mira, yo quiero vender esta cadena, loco. ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me dices? La cadena es que tú me dices? Ajá. ¿Sabes que uno es tigre y vagina? ¿Sabes que uno es tigre y vagina? ¿Sabes que uno es tigre? No. ¡Espera! ¡Gánalo, va a ir! ¡Mira! ¿Qué tú tienes? Ah, amigo. Espérate. ¿Qué tú tienes? ¡Mirá! 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 en cadena y agarré uno aquí, se me llevó 100.000 pesos en cadena y agarré uno aquí, hay unos presos aquí. Ok, ok, comando, ven para allá. Tráeme el bate, el bate, tráemelo. Dele rápido, comando, que él dice. Tráeme el bate. Oye, ¿cómo te sientes? Tráeme el bate. Déjame hablar con él, déjame hablar con él. No, déjame hablar con él primero, déjame hablar con él. ¿Qué fue lo que pasó? Yo vine y pregunté a él, yo vine ahí. No, 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 no fue masquillado, comando. Él me dice, ven acá, Moleno. Espérate. Él me dice, ven acá, Moleno, tú lees aquí. Yo me dice, aquí, no te estás acostando ahí mismo, yo levanto vestido allá, ahí me ponía para mí. Él me dice, vamos a vender. No, no, estamos hablando mucho, comando, vamos, 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 acotégelo. Acotégelo, acotégelo, acotégelo. Acotégelo, acotégelo. Acotégelo, acotégelo. No, acotégelo. Molero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va a dedicar ahí? Comando, mire, oígame, el Moreno estaba aquí afuera y el Blanquito salió con la cadena y él lo estaba esperando aquí afuera, pero el Blanquito se fue, pero yo agarre el Moreno. Agárralo ahí, voy para allá en camino, voy para allá. Qué oscura. Mire, venga, que tiene un bulto verde aquí lleno de cadena. Tiene un bulto verde aquí lleno de cadena, comando. Venga, ve, una mochila lleno de cadena. Venga, una cadena, dígale. Ponte el mil puesto en cadena. Venga, póngase de este lado. Mira, eso está lleno de cadena ahí. Mira, tú no ves, yo vine ahí, hola, que él me llama a mí, a mí. Yo no lo conoce a ese tipo, él me llama a mí, ve acá. Cuando yo venga ahí. No, ahora mismo que tú ves que yo le voy a dar ahí. Oye, se metieron en el grandioro, se llevaron toda esa cadena, mi hermano. Yo no, yo vine ahí ahora mismo, ahí a camino. Fue él, fue, este es el de la cadena. Ah, ya, comando, ve, me dijeron que sí, que andaban juntos. A mí, a mí, que yo de aquí le doy, que yo tomo al lado pan ahí. Oye. Qué pasa Moreno? A ver, es que se vaya, es que se vaya. No, 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 no. ¿Y cómo tú haces eso Moreno, cómo tú? Mira, mira lo que yo tengo ahí. ¿Qué es lo que tú tienes de Moreno? Mira, yo no puedo. Está bien, está bien, está bien. ¿Pero no fuiste tú? ¿Te lo llevaste? No, estoy seguro. No, mi loco. Pues está bien, mira, si no fuiste tú. Mira para allá. Dile adiós a la cámara, que es una broma para acá. Dile adiós a la cámara. Dile adiós. Ya, ya, está bien. Dile adiós a la cámara. Dile adiós. Dile adiós. Dile adiós. Dímelo adiós a la cámara. Mira, es una broma para acá. Míralo ahí. Dile adiós a la cámara, viejo. Dale como el bate. Míralo ahí, dímelo adiós a la cámara. Cuidado si tú tienes la cadera por ahí. Él te la pasó. Está bien, dime adiós a la cámara. Mira, es una broma para acá. Mira, mira la cámara allá. Mira, tílale. Dile adiós a la cámara. Mira, es una broma para acá. Es una broma para acá. Es una broma para acá. ¡Suscríbete!